El jardín de rosas Historia real Y yo te amo 23 A Carlos le mataron su hermano Dos hombres lo atacaron y lo apuñalaron Su mente traumatizaron Antes era bueno, ahora quiere ser malo Y busca venganza Trafica cocaína, vende marihuana, cocina en su casa El dinero la cansa Pa' compras un carro, una moto, una casa Pero no, se compró una pistola Mira las fotos hermano cuando estaba vivo y llora Al diablo le vende su alma y su mente devora Encuentra a los hombres en la cara, pone su pistola Ha llegado la hora Su corazón haciendo boom, 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 boom De pronto se siente el placa, 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 boom Hasta que se le acabe la bala La calle la sangre derramada por dolor Por rencor, por rencor Ya su promesa la cumplió Porque es la vida de su hermano Pero allá arriba hay un Dios que lo vio Carlos había pensado que lo habían matado a los dos Pero uno de los dos quedó vivo Ahora son dos enemigos Que buscan la muerte Está amadecido Carlos se muda Se va de Cuba a vivir A Estados Unidos Huyendo de la policía y de sus enemigos Manejando su carro, todo un accidente dolido En palabras brisadas, las de partidos Habían cogido Lo secuestraron Por su cabeza y captura, dinero pagaron Con una soga en la silla, su cuerpo más raro Como en la película, Carlos y lo torturaron Y esto fue lo que hablaron Jardín de Rosas TV